Bueno, contentos hoy. A pesar de toda la vicisitud y de todo lo que está pasando, largué la mañana medio mal hoy, pero... Tenerlo, Juanpi, en salto, paseando esta copa, que ojalá sea el ganador, ojalá sea el ganador, y tantas satisfacciones que le ha dado a salto, y que esté entre los 12 mejores pilotos que compitan las 5 carreras, qué le puedo decir, es un hijo de salto, corre a nivel nacional, ya ha sido campeón en otra categoría, esperemos que en esta categoría puedas estar también. Re contra contento, para vos y para todos los que nos acompañan, y gracias por venir a salto y pasear esta hermosa copa, somos el segundo pueblo que la pasean. El tercero. El tercero, bueno. Que surgió una idea de en algún momento nosotros te dijimos que vinieras a salto. Bueno, nosotros lo recibimos con mucho cariño, porque nos ha dado muchas satisfacciones. A pesar de que a mí me gusta el ciclismo, aplaudí si querés, tranquilo. Lo dejo a Juanpi, que hablo. Yo hablo todos los días. Bueno, buen día para todos, y bueno, la verdad que muy contento, obviamente, de estar acá en la ciudad, en salto, con Ricardo, con Camila, con toda la gente de acá, de la ciudad, y bueno, para nosotros esto es importante. La verdad que es un evento que organizó, bueno, la CTC junto con Río Uruguay Seguros. Bueno, están visitando todas las ciudades de los 12 primeros del campeonato, y bueno, para nosotros es un orgullo, obviamente, que vengan acá a salto. La realidad que estamos dentro de los 12 primeros para pelear por el campeonato, y bueno, la verdad que es una oportunidad linda, importante. Venimos teniendo un buen funcionamiento en el auto, así que bueno, las chances están. Siempre, como digo, es difícil ser campeón de turismo carretera, pero bueno, lo vamos a intentar, y bueno, creo que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Así que bueno, como digo, contento de disfrutarlo, bueno, como lo dije con Ricardo, esto es muy especial, esto es a nivel nacional, hay mucha pasión atrás de esto, del turismo de carretera, y bueno, la verdad que, nada, felicitar a toda la categoría que está haciendo esto, recorriendo las ciudades, que es el turismo carretera, es el interior, es el país, es la categoría más importante hoy a nivel nacional, y bueno, la verdad que estar en esta instancia de campeonato, peleando por el campeonato, estoy contento por todo el esfuerzo que hacemos, el equipo, hay mucha gente atrás mío, trabajando para que esto se dé, la verdad que uno por ahí no se ve, el que figuro soy yo, pero hay un equipo muy grande atrás, y bueno, la verdad que vamos a poner todo, vamos a dejar todo para poder, obviamente, pelear por el campeonato, ojalá se dé, así que bueno, un reconocimiento acá de la categoría, de toda la CTC para vos, Ricardo, bueno, para toda la municipalidad, para toda la gente de Salto, así que bueno, gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias!